Buenos días a todos y a todas, a todos y a todas, las radio oyentes que hoy nos escuchan. Estamos encantados de participar otro año más en este espacio tan singular y especial que Candil Radio dedica a los colegios de Huelca de Almerío. Este nuevo año venimos con muchas cosas que contaros y cargaros de energía. El colegio 28 de febrero cuenta con algunos cambios importantes, como el cambio de dirección. Nuestra antigua directora Marisa Zapata se jubiló el pasado curso, lo cual nos pilló a todas y a todas por sorpresa y nos apenó mucho su partida. Pero ahora tenemos una nueva directora llamada Meli y una nueva jefa de estudio, la señora Gemma, permaneciendo en la Secretaría de la Señora de Lina. En este programa que hemos preparado vamos a ver de muchas cosas significativas e interesantes. Algunas de ellas van a ser el eje temático que trabajaremos este año. Por último tenemos una sorpresa, que hemos preparado las dos clases de quinto a todos los que nos estén escuchando este programa. Antes de ponernos en marcha con el programa de hoy, no podemos olvidar presentar a nuestros nuevos tutores. La señora Natalia es maestra y tutora del curso de quinto A y maestra también de inglés. Ella está sustituyendo a la señora Maricruz. La semana que viene ya se marcha y también queremos darles las gracias por toda su labor, cariño y paciencia. El maestro Fernando es el tutor de quinto B y maestro de música de todos los colegios. Gracias a nuestro esfuerzo y a la ayuda de nuestros maestros y maestras, este espacio se hace posible. Y tenemos la oportunidad de participar en una actividad singular, educativa y formativa, que en su día inició en nuestro pueblo nuestra antigua directora Marisa Zapata, a la que hemos mencionado anteriormente. La señora Marisa y Candil Radio crearon hace bastantes años un espacio en la radio local, donde los alumnos y alumnas de todos los colegios de Huercal podemos participar y expresarnos. Gracias por dejarnos este gran legado. Sin más, pasamos sobre el eje temático que trabajaremos en el Colegio 28 de Febrero, este curso escolar. El eje temático que se ha elegido este año en nuestro colegio son las Olimpiadas. Las Olimpiadas nacieron en la edad antigua, en Grecia, y han permanecido hasta la actualidad. Aparte de trabajar los países, nacionalidades, banderas, geografías y culturas de los diferentes países que participan en las Olimpiadas, crearemos las Olimpiadas Lingüísticas y Olimpiadas Matemáticas, donde pondremos a prueba nuestro conocimiento compitiendo, eso sí, de una forma sana. Hola, somos los alumnos y alumnas de Quinto A, y vamos a hablar de Halloween, porque en el colegio hemos estado trabajando en inglés, ya que es una fiesta extranjera. ¿Cuándo se celebra Halloween? Su origen está en las celtas. Las celtas festejaban el final del verano y del 31 de octubre. Todos los habitantes se reunían y se disfrazaban con pieles de animales para avientar a las brujas. ¿Por qué se hace trucotrato? Yo no tengo ni idea, pero he leído que evolucionó de una antigua tradición celta de dar dulces y comidas fuera de las casas a los niños. ¿Por qué no disfrazamos en Halloween? ¿Para dar miedo? No, te equivocas. El hecho de que Halloween está relacionado con disfrazarse también es algo que se le gusta a la época celtas. ¿Por qué los gatos negros tienen mala reputación? Tienen mala reputación porque se solía pensar que protegían los poderos oscuros de sus sueños. Actualmente hay refugios que prohíben las adopciones de gatos negros el 31 de octubre. ¿Cómo se celebra Halloween en España? Eso lo he oído yo por ahí. En España las castañas son las protagonistas y aún se sigue celebrando como una forma de reunir a la familia y recordar a los difuntos. Hasta aquí ha llegado la información de Halloween. Esperemos que os haya resultado interesante el origen de Halloween. ¡Adiós! A continuación vamos a dar paso a la violencia de género. Hola, hola. Somos Marina, Perta, Ana y Angelales. Y venimos del Colegio 28 de Febrero, de la clase de quinto año. Os vamos a hablar de la violencia de género. El día 25 de noviembre es el día contra la violencia de género. Otra cosa, ¿sabéis qué significa la violencia de género? Sí, es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier grupo de personas sobre la base de su orientación. En este caso sufre las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Sabéis cuántas mujeres mueren al año en España? Mueren cerca de 50 mujeres al año. ¿Nos parece un dato alarmante? A nosotros sí, nos parece una barbaridad. ¿Qué podemos hacer para parar la violencia de género? Uno, denunciar, no callarnos y si observamos con un conocido y sospechoso, avisar. Hablando de este tema, ¿qué podríamos hacer si no lo estuviesen haciendo y estuviéramos amenazados a no contarlo? Llamar al 016. Ellos están atentos las 24 horas del día y los 365 días del año. Dos, adoptar y cumplir las leyes. Tres, crear planes nacionales y locales de acción. Cuatro, garantizar el acceso a los servicios esenciales. Por otra parte, os voy a hablar de una canción llamada Hey Mom. Trata sobre un tema polémico que rapea Nicki Minaj. Es un tema que vuelve a los roles más chistes de los que oían las mujeres. Muchas canciones modernas se basan en lo mismo y nosotros no nos damos ni cuenta. Como si no tuviesen otras cosas que hacer. Más canciones como esta son los 10 de la semana de Gaby y otros cantantes sudamericanos. Nosotros no queremos vivir en una sociedad así, no. No, no. Eso es todo. Esperamos que os haya gustado y haya creado conciencia a todos y a todos a Dios. Y a continuación damos paso a recomendaciones literarias. Hola, somos Ana y Pablo de Quinto A y venimos para informaros sobre un libro que tal vez os interese. Se titula El viejo y el mal. Hola, ¿quién es Ernest Hemingway? Ernest Hemingway fue un escritor y periodista estadounidense, uno de los principales novelistas del siglo XX. ¿Cuáles son sus obras? Entre otras, tiene siete novelas y ganó el premio a Pulisar en El viejo y el mal. ¿De qué trata el libro? El libro va sobre un pescador que nunca pescaba nada. Tenía un compañero, pero como no pescaba, los padres del muchacho le dijeron que no fuese más su compañero. Aunque aún así se llevaba muy bien. El viejo se llamaba Santiago y el muchacho Manolo. Aunque no eran compañeros, eran muy buenos amigos. Manolo muchas veces le traía comida, etc. y le ayudaba a recoger los materiales. Y los demás siempre se reían también. Tenemos otra recomendación con Ángel y José Antonio. Adiós. Hola, soy Ángel de Quinto A. Hola, soy José Antonio de Quinto A. Hoy vamos a hablar de la piedra azul y vamos a entrevistar a Jimmy Liado, al creador. ¿El libro de qué trata? De una piedra que se separa de su otra mitad. ¿Y qué sentiste al hacerlo? Sentí una montaña rusa de emociones. ¿En qué te inspiraste en el final? En que cuando una persona pierde algo, nunca debe perder la esperanza de recuperarlo. Vamos a acabar la sección con una frase motivadora. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. A continuación, curiosidades olímpicas. Hola, somos Gaby, Roberto, Irene y Alex. Nuestra sección está dedicada a las Olimpiadas. En el colegio estamos trabajando sobre ellas. Hoy traemos algunos datos curiosos que seguro que no sabíais. Actualmente los letras cuentan con todas las innovaciones deportivas posibles. Pero, ¿sabías que el primer atleta africano en ganar lo hizo sin zapatillas? Exacto. No fue hasta 1960. Es un atleta africano. Ganó una medalla de oro. Y sí, lo hizo descalce. ¿Sabías que en el año 1901 participó un griego con solo 10 años? ¡Qué curioso! Como nosotros. Y no solo eso, es que además ganó la medalla de bronce en la categoría de barras paroderas. ¿Y qué te parece con la gente mayor? ¿No participa en estos juegos? Sí. El medallista más mayor fue Oscar Schwarz, con 72 años en la categoría de tiro. Consiguió una medalla de plata. Nunca hay que subestimar a un anciano. ¿Medallas de oro? ¿Y por qué no las vende? Sacaría un buen dinero. Bueno, no es oro todo lo que regruce. Las medallas de oro han cambiado mucho. Siendo actualmente un 8% de puro oro de 24 kilatas. En cambio, las medallas de bronce están hechas al 100% de ese material como dato curioso. Te diré que el valor de la medalla entregada en Río 2016 fue de unos 600 dólares. Bueno, aquí nos despedimos. ¡Adiós! Espero que os haya gustado nuestra presentación de radio. ¡Nos vemos otro día! Como os dijimos al principio, tenemos una sorpresía preparada para los que nos escuchan. En este caso, unas canciones que hemos preparado algunos alumnos y alumnas de quinto A y quinto B. Primeramente, vamos a cantar un tema de la cantante Rosalía, llamado A Ningún Hombre. Esta canción popular y flamenca denuncia la falta de libertad que tienen algunas mujeres en sus parejas y matrimonios, llevándolas algunas veces al olvido y a la violencia. Su melodía es flamenca, su letra popular a la antigua usancia de coplas de principio de siglo y su mensaje trabaja y conmemora partes de la esencia del día 25 de noviembre. Es una letra triste y emocional, pero también un testimonio en primera persona en voz de una de las muchas víctimas de violencia y represión machista. A continuación, vamos a escucharla. A ningún hombre consiento que dite mi sentencia, solo Dios puede jugarme, solo a Él debo obediencia. Hasta que fuiste carcelero, yo era tuya compañero, hasta que fuiste carcelero. Voy a tatuarme en la piel, tu inicial, porque es la mía. Para acordarme para siempre de lo que me hiciste un día, de lo que es me hiciste un día. Voy a tatuarme en la piel, tu inicial, porque es la mía. Para acordarme para siempre de lo que me hiciste un día. Ahora vamos con otra canción que habla en contra de la violencia machista, pero con un mensaje más optimista y esperanzoso. Se titula La Puerta Violeta y es una canción de la cantante murciana Rosalén, que aún se escucha en la radio. Esperamos que estas letras nos hagan más conscientes de la violencia y comencemos el tan esperado cambio a una sociedad más humana. Una niña triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina, que lo rompe todo y no para de gritar. Tengo una mano en el cuello, que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Tengo un monstruo en las cuerdas y se ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me advierta, se posa en mis ojos y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Tengo una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí y te reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.